Bueno, esta noche hemos coincidido que estés en el país para conversar de estos temas tan urgentes y que se necesita hablarlo, debatirlo y reflexionarlo. Gracias Mauricio. Gracias a usted por la invitación. Mauricio, con todo el conflicto que ha habido por lo de Incahuasi, la pregunta que se hacía a la gente es, ¿por qué se movilizan ferozmente dos regiones para hacerse con las regalías del tema de Incahuasi? ¿Cuál es la importancia del campo Incahuasi? Si bien el Incahuasi es un megacampo, pero háblanos de las reservas y lo que significa para el país. Bien, realmente yo lo clasificaría como un campo mediano, no megacampo, porque las reservas probadas que se tienen hasta ahora están entre dos y tres TCFs, San Alberto, Margarita, Sábalo en su momento llegaron a tener diez. Y campos más grandes en el mundo están en el orden de 15. Entonces estamos hablando de un campo mediano que no deja de ser importante, pero tampoco es algo que nos soluciona la vida o nos soluciona el problema que tiene el sector de hidrocarburos en este momento. Sin embargo, pese a ser de esta magnitud, las regalías e impuestos para el departamento productor están en el orden de 50 y 100 millones de dólares por año. Entonces es un monto significativo, si usted quiere, para las gobernaciones en nuestro país y los municipios. Si bien en el sector petrolero 50 o 100 millones de dólares realmente no significa una cantidad de dinero exorbitante, pero para gobernaciones y municipios sí. Entonces me imagino que la disputa que tienen los dos departamentos está vinculada a la parte de regalías e impuestos justamente. El campo Incahuasi, lo que pasa es que estoy yo con información oficial. Así es. Entonces desde el gobierno la información oficial es el megacampo. Ah, ok. El 16 de septiembre del 2016 se empezó a producir gas natural. Háblanos de la participación de la francesa Total y de la rusa Gazprom. Bueno, la firma de este contrato del campo Incahuasi se la realizó en el 2001 me parece, es decir, hace más de 17 años. Y el 2004 fue, me parece, el descubrimiento de gas natural en este campo. Y luego ya el 2016 comienza a operar. Total estaba desde el 2001 operando en el país. Entonces Total, la empresa Total llega al país luego, al finalizar el siglo pasado, como por motivo de este boom que tuvo el país por el sector de hidrocarburos debido al proyecto de exportación al Brasil que se da entre 1999, 2000, 2001 y que tiene, digamos, su mayor connotación el 2006. Entonces, para dejar en claro a las personas que nos están escuchando, este fue un campo, si usted gusta, descubierto, cuyo contrato fue firmado mucho antes del 2006. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? Y a la población que nos está viendo. El campo fue descubierto en el 2004. Las operaciones comenzaron en el 2001. Y el 2016, casi 10, más de 10 años después, comienzan las operaciones. Entonces, esa es la naturaleza del sector en materia exploratoria. Cuando nos dicen que comienzan las actividades exploratorias, no es que de un año al otro uno tiene gas y comienza a producir. Este es un sector donde las actividades duran entre 7 y 10 años y luego ya puede uno entrar a la etapa de producción. Esa es la razón, eso es lo que quiero destacar de esta recapitulación histórica del campo Incahuasi, hacerle notar a la gente que estos son procesos de 10 años aproximadamente. La francesa total tenía un 50%, ¿no? Era socia mayoritaria. ¿Qué pasó? Porque después estaba la rusa Gazprom, la argentina Tecpetrol y YPFB. ¿En ese orden era? Sí, probablemente. Lo que sucede es que las empresas van traspasando su participación en función a la ecuación económica que ellas tengan. Con la nacionalización no hubo un mayor cambio, si usted quiere, en los operadores privados. Porque lo que se nacionalizó básicamente era lo que pertenecía a YPFB antes de la capitalización. Es decir, la nacionalización lo que hizo simplemente es poner a YPFB como un actor adicional con un pequeño porcentaje de participación en algunos campos. ¿Qué pasó con el campo San Alberto? Ese campo fue el que nos dio toda la bonanza económica, ese campo es el que nos mostró al mundo entero, ¿no? Sí, este campo se descubrió en la década de los setentas. De los setentas, me parece, en 1974. Ya una perforación más profunda se hace en los noventas. Y luego, bueno, es uno de los principales abastecedores, si usted quiere, del contrato al Brasil. Este campo tenía unas reservas del orden de 10 TCFs y llegó a producir 10 millones de metros cúbicos por día. Hoy en día está en 4 millones por, muchos dicen, una sobreexplotación del campo donde, bueno, y además se agotaron, pues se comienzan a agotar las reservas y hay lo que llaman en el sector petrolero una declinación del campo porque justamente no se hizo mayor actividad exploratoria. Mauricio, fue con San Alberto lo que se impulsó, ¿no? La firma del contrato de exportación de gas natural con el Brasil. Yo diría San Alberto y Sábalo, porque ambos campos abastecían con 21 de los 30 millones al Brasil. Entonces, estos dos campos operados por Petrobras, donde también participó Total, bueno, abastecieron gran parte del contrato al Brasil y el campo Margarita Huacaya, también en Tarija, abastece el mercado argentino. Yo recuerdo cuando se anunció el decreto supremo 28701 de nacionalización, fue en San Alberto, ¿no? Sí, y de hecho tomaron presos, me parece, algunos directores de Repsol, porque, bueno, el impacto mediático fue muy agresivo, pese a que las empresas después se quedaron y firmaron contratos y siguen operando, de hecho. No fue una nacionalización clásica, ortodoxa, a la que se acostumbró a los bolivianos, como el 37 y el 69, donde hubo una expulsión de empresas y una expropiación del capital. Esta fue una nacionalización distinta, donde se firman nuevos contratos y se incrementa muy pequeño en los impuestos. Porque gran parte de los impuestos, y eso mucha gente hasta ahora curiosamente no lo sabe, y pese a que Bolivia vive de eso, de hecho, la Universidad Mayor de San Andrés tiene recursos de hidrocarburos no gracias a la nacionalización, es gracias al IDH, se llama. Y el impuesto directo a los hidrocarburos fue aprobado por el señor Ormando Baca Díez un año antes de la nacionalización. Pero es interesante como en la percepción de la gente es la nacionalización, digamos, la que genera los recursos a las universidades, municipios, gobernaciones, cuando fue el IDH el que generó estos recursos. Mauricio, cuando hablan de la nacionalización, bueno, vemos también voces y que dicen, vamos, las transnacionales están operando más que antes. Bueno, sí operan, pero menos agresivamente, es decir, en materia de exploración, porque solo invirtieron, si usted quiere, en explotación. ¿Qué quiero decir con esto? No se puso mucho dinero en sembrar árboles, sino se puso mucho dinero en cosechar las naranjas. Entonces, por eso es que estamos en una situación muy delicada hoy en día, donde habría que preguntar a la gente, o a la gente que va a dirigir el país en los próximos cinco años, cómo va a tratar temas sustantivos en el sector petrolero que requieren atención urgente. Es decir, eliminar subsidios a la gasolina, al diésel y al gas natural, es una tarea que se la debe implementar ya. Flexibilizar impuestos a las petroleras también es algo que se debe hacer ya. Hacer más eficiente a YPFB, es decir, disminuir empleados en YPFB, también se debe realizar ya. Y ser un poco más flexible en términos de medio ambiente y pueblos indígenas, es algo que se debe discutir. Entonces, la pregunta que yo lanzo aquí a la gente, o a las personas que piensan hacerse cargo del país, de aquí a cinco o diez años, es cómo voy a enfocar estos temas. Porque en términos de subsidios, por ejemplo, el gas natural que nosotros consumimos en casa, que se utiliza para generar energía eléctrica, está subsidiado. Entonces, hay gente que me dice, pero está bien un subsidio, porque ayuda a los pobres. Entonces, yo les digo, ayuda a los pobres y a los ricos. Los subsidios no dejan entrar energías alternativas. Proyectos solares no entran por el subsidio del gas natural. Los subsidios generan el caos en la ciudad del Alto y en la Pérez Velasco, en la cancha y en las siete calles. Los subsidios ayudan también a las personas ricas. Los subsidios generan contrabando, porque se va el gas, la gasolina y el liceo se va a otras partes. Los subsidios tienen una serie de problemas. Entonces, los subsidios no dejan fomentar la actividad exploratoria. Chuquisaca no estaría en este problema, si no tuviésemos precios subsidiados, porque Chuquisaca es un departamento productor de petróleo. Si levantásemos los subsidios, Chuquisaca estaría mucho más cómoda, porque la inversión iría al país. Entonces, levantar los subsidios es una tarea que me imagino tiene que realizarse. Pero la pregunta central a la gente que, independiente que sea la actual o el próximo gobierno, o a la gente que nos está viendo finalmente, ¿qué piensa usted? ¿Quiere cuidar el medio ambiente, pero al mismo tiempo quiere subsidios? ¿Quiere regalías, pero no quiere inversión privada extranjera? ¿Quiere mayor exploración, pero no quiere disminuir el impuesto a las petroleras? Entonces, la pregunta sustantiva acá es si la persona que dirige, o el grupo de personas que dirigen el país en términos de hidrocarburos los próximos cinco años, tomarán las medidas antipopulares que el sector requiere en este momento. Mauricio, estamos viendo que ha habido una ausencia de políticas hidrocarburíferas a largo plazo. Ese es un ejemplo de lo que ocurre con San Alberto. ¿Qué pasó con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? Que vamos, ha habido una inestabilidad institucional durante los últimos diez, nueve años, no sé. ¿Cuán importante es la fuerza, el poder y la estabilidad que tiene que tener una empresa? Mire, usted tocó un tema muy importante que es la institucionalidad. Aún recordamos en YPFB tuvimos problemas con Cutler, una empresa que hubo muerto, de hecho. Tuvimos presidentes que salieron a vender garrafas en los camiones. Es decir, a uno de los presidentes tiene problemas con los taladros. Entonces, la empresa estatal no es mala en sí misma, pero la forma como trata lo político partidario, no solamente en este gobierno. Desde hace 30, 40 años atrás, la influencia político partidaria dentro de YPFB daña mucho a la empresa. ¿Y qué quiero decir al dañar? Cuando usted mete mucha gente a YPFB, muchos trabajadores, la hace una empresa ineficiente. Cuando realiza inversiones que quizás debieron pensarse un poco más, como la planta de urea, hace una empresa ineficiente. Entonces, la pregunta sustantiva es, ¿qué quiere usted de YPFB? ¿Quiere una empresa que le entregue gasolina y gas natural en su casa? ¿O quiere una empresa que genere empleos para su esposo? Entonces, ahí justamente se dividen las ideologías en términos de lo que uno quiere para la empresa estatal. Desde mi perspectiva, la empresa estatal del petróleo debe dar energía a un país. Y si uno quiere ayudar a los pobres, dan y quiere generar fuentes de empleo, hay otros mecanismos para hacer ello. Pero YPFB y muchas de las empresas estatales en Latinoamérica y en el mundo, diría yo, tienen ese problema de enfrentarse no con lo político, sino con lo político partidario. Y lo político partidario surge cuando uno pide el apoyo de la población para ser presidente y cuando uno llega presidente, tiene que ofrecer trabajo a la gente que lo apoyó. Uno podría culpar a la gente, tampoco. Porque esa gente, ¿dónde va a trabajar? La falta de empleos es una causa estructural en nuestro país que nos obliga a lastimar a nuestras empresas estatales a tal punto que ya no son rentables. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Ha sido muy amable y has lanzado muchas reflexiones para todos. Gracias. A usted las gracias por la invitación. Mauricio Medinaceli, exministro de Hidrocarburos, consultor internacional en los mismos temas. Nosotros nos vamos a ir rápidamente porque usted nos importa y lo que usted nos solicita, adelante, contacto ciudadano.